¿Qué es la reacción de la situación? Por lo tanto se hizo una distribución rápida de carpas. También inmediatamente tomamos la decisión de sacar un decreto supremo que declaraba en emergencia por el sismo la zona de la provincia de Carabelí. El Estado peruano ha estado aquí atento al servicio de la población. Atenderemos con la prontitud que se merecen para poderles dar toda la ayuda que se necesita. A todos los peruanos.